Música Muy buenas a todos, chicos Y bueno, como podéis ver en el título Pues si, me han cerrado el canal principal Bueno, el canal porque tenía otro canal pero no lo utilizaba Y encima ahí tenía Bueno, ese canal estaba fuera Y pues eso, me han cerrado mi canal con más de 16.000 suscriptores No entiendo por qué, ya sabéis que tenía dos strikes Por vídeos de Clash of Clans Y de repente me levanto Y veo que me han dicho por Whatsapp y por Twitter y demás Que me han cerrado mi canal, que por qué me lo han cerrado y yo flipando Y me meto en mi canal Sí Y me pone que ha sido cerrado, que ha sido cancelada Por motivos de copyright y normas de la comunidad Yo estaba flipando Y me metí en Gmail para ver lo que había sido Y me pone que Me han metido un strike por el sorteo de gemas Por el sorteo, ya sabéis de las 14.000 gemas que sorteé Me han metido un strike por el sorteo O sea, no lo entiendo para nada Bueno, es que no sé si seguir o no en YouTube porque es empezar de nuevo otra vez Ya habéis visto, estoy intentando recuperar el canal Pero no creo que se pueda recuperar Es muy difícil y prácticamente imposible Y bueno, os agradecería mucho que Si podéis subir este video a vuestro canal para ayudar Pues os lo agradecería Ya que, bueno, pues Son casi 20.000 suscriptores los que he perdido Casi dos años de trabajo en YouTube Dos años he estado En YouTube Para que Bueno, empecé a crecer Y para que luego me pase esto No lo entiendo Y por eso quiero deciros que necesito vuestro apoyo No sé si voy a seguir o no No lo sé porque Son demasiado los suscriptores perdidos Y depende de vosotros Si veo que Este canal tiene apoyo Y me apoya la gente Pues seguiré Y si no, pues no seguiré Y ya deciros eso Que si de verdad me queréis apoyar Y me, pues eso Me queréis apoyar Os lo pediría por favor ¿Vale? Os lo pediría con Vamos, os lo pediría por favor Que, pues nada Que os Os suscribáis a este canal Y estéis en este canal Y que este mismo video Lo subáis a vuestro canal O lo compartáis por Twitter Las redes sociales, vamos Allí Y bueno, pues lo compartéis Con la gente Y los amigos Y subirlo para apoyar Porque no sé si seguís, chavales Y es vuestra decisión Si me dais apoyo Yo seguiré Y si no, pues no lo sé Porque como ya digo Son muchos suscriptores Así que nada, chavales Un saludo y adiós Y si no, pues no lo sé si seguís, chavales